Algo que aprendí es que amarse a uno mismo es lo más importante. Cristiano Valls se entera de la caída de Belinda. Belinda estuvo como protagonista de la pasarela de L'Oréal Paris, en la llamada Semana de la Moda, compartiendo el show con grandes estrellas de la música y el propio modelaje, saliendo ella con un espectacular vestido rojo. Sin embargo, la plataforma de aquellas botas le jugaron en contra, ya que el avanzar se tropieza con estas y da a parar al suelo. Y aunque de momento se vio dolorida, tras ser socorrida por Anita, se levanta y continúa con su propio performance. Poco más tarde, recorrió a sus redes para reírse del momento, citando el video, el momento más icónico de mi vida, aunque jamás imaginé que sería así. Sino que antes de este clip, ya había publicado otro del momento de su caída, donde añadió de descripción, no importa cuántas veces te caigas, lo importante es cómo te levantas. Gracias, Anita. Sin embargo, más allá de esto, a través de redes, muchos han mencionado que su ex, Nodal, habría reaccionado al propio momento, ya que Nodal anunció precisamente unas futuras fechas en Phoenix, invitando no solo a la gente de las localidades a asistir a su evento, sino también de ciudades fronterizas. Sin embargo, utilizaría una frase que para muchos no fue nada correcta, ya que en el audio donde se escucha decir a Nodal que se deje caer a Phoenix, comenzando con una risa que prácticamente no puede parar, agregando a Glendale, Glendale, algo así. Este 29 vamos a estar por allá, no se lo pueden perder. Aunque claro, sus palabras de caer y su obvia risa hicieron que muchos conectaran cables y empezaran a criticarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!